Fueron el Jardín Internal Rayito de Sol y el Aula Clínica Hospital Grandes Animales. Lo que se hizo básicamente ahí es resolver dos informes técnicos provenientes de un grupo, del grupo CES, de Seguridad Eléctrica de la Universidad. Los lineamientos básicos de ese grupo son colocar interruptores diferenciales en todas las instalaciones, puesta a tierra y toma corriente normalizado. Eso es básicamente lo que se hizo, más algunas cuestiones añadidas, como iluminación. Se trata de mejorar siempre y que la instalación quede funcional y segura lo más que se pueda. Se estuvo trabajando en Biblioteca Central, por ejemplo. Ahí lo que se detectó es que los tableros seccionales de la biblioteca no cumplían con los requerimientos mínimos. Entonces se hizo un diseño de esos tableros y cómputo y presupuesto de los materiales. Así mismo se ataca la parte de iluminación en Biblioteca, dado que son equipos ya obsoletos, muchos de ellos fuera de uso y de difícil mantenimiento, por lo cual se quiere reemplazar esos equipos y poner todos nueva iluminación. Otro sector que atacamos son las canchas de fútbol. Eso está al costado del gimnasio mayor. Ahí la instalación eléctrica también era deficiente. Se confeccionó un tablero general con todas las protecciones diferenciales y termomagnéticas. Y cada columna de alumbrado se restablecieron todos los equipos de iluminación, artefactos, más su correspondiente puesta a tierra. ¡Gracias!